hola 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 amigos miren seguimos con el proceso de las letras miren ya casi más bien ya las terminamos ya no falta al poner las luces miren seguimos el proceso esta la dejé para mostrarles como yo lo estoy haciendo miren saben que les dije que todo va a ser 55 pulgadas de ancho entonces yo lo que estoy haciendo que estoy marcando con esta madera aquí estoy marcando dos y cuarto y dos y cuarto y la mitad es media pulgada del material van a ser cinco para que nos quede centrado entonces esta parte mide dos pulgadas y cuarto pues la pongo aquí y tras una línea miren ahí la están viendo y pongo una equis donde va a ir al centro esto entonces miren para ese es un tip para no andar rayando cuál es la mitad miren entonces pongo la línea si se fijan la línea que marqué al ras del canto de aquí ya no necesito estar midiendo ya no más pongo la línea y aquí ya lógicamente las emparejo de aquí con esto y ya me va a dar el centro entonces eso es lo importante para ir avanzando miren aquí y aquí donde está la la x ahí donde voy a clavar aquí dice lo mismo miren aquí ya tengo habilitado esto donde todo va a ir como esto ya lo corte para para avanzar pronto miren esto entonces está también miren pongo mi esta parte y les dije la línea en el canto este lado no se me vayan a equivocar así miren todo lo hice así con línea y en la en el lado izquierdo de aquí como lo estamos viendo de aquí porque si bueno si lo hacen también para acá es la mitad no no va a haber problema pero miren todo sólo lo hice así con una línea y así ya no más yo lo ponía aquí y me basaba aire la línea y la miraba al canto al canto de la de ésta y ya supuestamente es la mitad más menos calculándole miren si se fijan esta línea está y pum al ras de esto dice que la mitad entonces ya poniendo ésta la voy a poner allí la línea al canto y aquí ya no más voy a emparejar voy a emparejar a que me quede al a la orilla con éste y eso y ahí ahí me queda así están todas hechas miren entonces voy a hacer aquí de volada como le como le estoy haciendo pongo esto pongo resistol compañeros pegamento resistol como le quieran llamar miren así pongo resistol aquí y le pongo como les dije la línea la línea esta línea donde le dije ahí la pongo ahí la dejo y clavo ok perfecto y aquí ya no más enderezo y lo pongo atrás ok